Exactamente, porque después del fin de semana, incluso durante el fin de semana, muchos representantes internacionales, políticos, funcionarios y por supuesto también presidentes se pronunciaron al respecto sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza, en Israel, fundamentalmente. Y habló uno de los líderes más queridos, más apoyados por su propio pueblo, que es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y que también has escuchado en materia internacional sobre, más que nada, las formas de combatir no solo las pandillas, sino también al terrorismo. Y habló sobre este grupo terrorista, esta organización terrorista Jamás, y dijo que lo mejor que les podría pasar a los palestinos es que jamás desaparezca por completo. Como salvadoreño con ascendencia palestina, estoy seguro de que lo mejor que le podría pasar al pueblo palestino es que jamás desaparezca por completo. Esto fue lo que comunicó de manera oficial en su red social ex, y también agregó lo siguiente. Esas bestias salvajes no representan a los palestinos. Cualquiera que apoye la causa palestina cometería un gran error al ponerse del lado de esos criminales. Sería como si los salvadoreños nos hubiéramos puesto del lado de los terroristas de la pandilla, el MS-13, solo porque compartimos ancestros o nacionalidad. Los palestinos deberían hacer lo mismo, deshacerse de esos animales, así los definió, y dejar que la gente buena prospere. Esa es la única manera de avanzar. Esto fue lo que publicó el presidente de Salvador, entonces, Nayib Bukele, en su red social oficial de Twitter, de ex, y, bueno, apuntó directamente contra jamás.